Estas son cinco frases de Amiga Date Cuenta para Adelaida, de parte de Oriana. Amiga, date cuenta que hay hombres solteros. Amiga, date cuenta que hay hombres mejores, más jóvenes, con mejor carácter. Así que no te pierdas ahí con ese, ¿qué será? Con ese cavernícola. Amiga, date cuenta el hembrón que eres y el mujeronón que eres para estar perdiendo el tiempo. Amiga, date cuenta que la vida pasa muy rápido y tienes que elegir muy bien con quién pasas el tiempo. En este caso, amiga, date cuenta que él no se va a ir de ese matrimonio y está haciendo un plato de segunda mesa y no te lo mereces.